¿Por qué será que todos van a poco? Algo tan duro que nadie puede decir Que se anima a decir todo y que te enseñan a vivir Lo que millones no se animan a decir ¿Por qué será que me gusta la noche, mujer? Porque todo el que quieras es un padre para mí Que se anima a decir todo y que te enseñan a vivir Lo que millones no se animan a decir Que se animan a decir todo y que te enseñan a vivir Lo que millones no se animan a decir Se te va pasando el tiempo, mujer Y que la vida se te va Que te envío que te vuelvas de verdad Y que el silencio se convierta en carnaval ¿Por qué será que te quedas adentro? No te quedes que acá fuera el carnaval Carnaval con la vida Y una noche jugamos Si no hay galope, nos para el corazón Carnaval con la vida Y una noche jugamos Si no hay galope, se nos para el corazón Se te va pasando el tiempo, mujer Y que la vida se te va Solo te pido que te vuelvas de verdad Y que el silencio se convierta en carnaval Se te va pasando el tiempo, mujer Y que la vida se te va Solo te envío que te vuelvas de verdad Y que el silencio se convierta en carnaval Carnaval con la vida El equipo Miranda Felizaciones, chicos Muy bien Muy bien, chicos Me quedo acá con los dos Con los dos nominados de hoy Y vamos a darle primero Pero no No